La pesca que se entretiene Con toda una variedad Hay corvinas, pescadillas Agarrá de la boquita, de las penitas tomadas Las penitas tomadas De pesca Espacio, espacio Se soltó el congrio Viene con otro gatuzo Bueno, acá tenemos la corvina La que denominamos carbonera Parece que tuviera todo el carbón encima Vaya a saber por qué se mestiza así, ¿no? De estos colores, la hermosa corvina Vamos a colar Dale para este lado, ¿eh? Otro más, otro más, este igual La pescadilla Tenemos otro más ¿De qué se trata? No Otro más Para que tenga que aflojar un poquito de nylon Porque se te va a complicar Oh, buena Otra más Mira cómo presta atención, ¿eh? ¿Cómo presta atención? Está bien esquiando, ¿eh? Impresionante ¿Qué tiene? Para los amigos del pescador Estamos aquí A tachos llenos, ¿eh? Trabajando con esto Cualquier caltea Linda esa especie Lindo momento Mar del Plata Cerca de la costa Pesca de mediodía Crucero Sandocan En el próximo bloque Ustedes van a ver En el próximo bloque Una pesca de altura Pero esto Es la primera entrada Solta la soltaleca Ah, esa es aquí ya Sí Ahora la agarramos Está rindiendo la espada A ver A ver Las dos corvinas Las dos corvinas Sí Sí Mirá Aquí también Doblete Wow Miren el doblete Lo hace trabajar un poquito Para ese lado Y vemos Muy bien el lado atrás Aquí vemos Vamos A verla Oh, linda Carna de ablanda Como rinde Miren ahí Sigue la acción Está agregado ese al pandero, ¿eh? Ya, vos que mimoso divino Mirá Ah El pedro Bien arriba, amigo Bien arriba Es el verdadero limoso este, ¿eh? Parece que este vino a Mar el Paraná, ¿eh? La verdad que sí Pero estamos a Mar el Paraná No estamos a Mar el Paraná Un espectáculo Muy con no tan grande Muy grande, ¿eh? Y acá tenemos un gatuzo gigante, ¿eh? A ver ese gatuzo, levantalo un poquito, ¿eh? Mirá Esa Mirá lo que es ese gatuzo Bueno Está bien, pero es corvina No 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 Ahora Nosotros decimos que esta corvina es chica Porque hay grandes Exactamente Pero cuando son todas como esta No es chica Es corvina Es corvina Acá seguimos Palo y palo El otro compañero Compañero de andanzas, acá Marplatense Otro por allá ¡Enojado! ¡Upa! Como pelea ella, ¿eh? Ahí lo tenemos ¡Uh! Palo y palo De una mano, de la otra Otro más Uno, dos, tres Vengan a Sandoján, muchachos Vengan acá Mirá Mirá que es Pelefante, mirá ¡No! No me diga Pelefante A ver, a ver Aflojale ¡Uh! Mirá lo que es ese Pelefante ¡Qué cosa hermosa! ¡Uh! Estos sí que pelean, ¿eh? Miren qué especie hermosa Se le denomina Pelefante ¿Ves que tiene la trompita? ¡Qué cosa preciosa! ¡Qué cosa preciosa! ¿Cuál es la púa esa, eh? En el lomo A este no lo conozco Vamos a sacar, ¿eh? A este no lo conozco Porque no... Otro No lo conozco ¿Qué? ¿Pescono estamos así, eh? Señor Pelefante Tiene una púa terrible atrás Ahora la vamos a mostrar acá Tratá de no filmar cuando te clave Lo clave bien, mirá Ahí está Acá podemos ver Es malísimo este, eh Es malísimo Tiene la... Es pariente el tiburón Jajaja Bueno, pues Tiene la púa atrás, eh Se puede ver esa púa Peligrosisima ¡Oh! Terrible Peces de falso Como están amigos Del pescador Estamos aquí Mar del Plata Plena primavera Haciendo una pesca de variado Una pesca... Lo que le llamamos Una pesca de media altura Cerquita de la costa Y realmente los resultados Son espectaculares Una pesca que... Si invitamos a todos ustedes La pueden hacer en familia Con amigos Los pescadores como hoy Muy divertido Mucha cantidad de especies Y de vez en cuando En la cañita me toca Así que... Vamos a ver que hay Detrás de la punta del tiraño Es el momento, eh Es el momento ideal, eh Primavera, verano Momento ideal Para hacer estas pescas En buena temperatura Todas las especies Están en plena procreación Y bueno Podemos tener Tranquilamente Resultados Espectaculares Como podremos ver Carvinas, pescadillas Y otras Realmente Nos invitamos a todos Hacer esto Pesca de media altura Aquí en Mar del Plata Pesca de media altura Pesca de media Pesca de media Pesca de media Pesca de media